Bueno, hola. Mi nombre es Benora Fuentes y voy a hablar de lo que es la CUP-CR para tópicos de biotecnología molecular, para el docente Iram Rodríguez Sánchez y mi matrícula es 1894-745 y el grupo es 282. Bueno, el contenido de mi trabajo es una pequeña introducción, lo que son los componentes, lo que es el fundamento y lo que viene siendo la clasificación. Bueno, este es el título de la introducción. Bueno, que es Q-PCR o PCR en tiempo real, lo que viene siendo la PCR cuantitativa, que en inglés es Cuantitative Polymerase Chain Reaction, conocida como Q-PCR o Q-PCR en mayúsculas, y también como PCR en tiempo real, que en inglés es Real-Time PCR. Este es un oboriente de la reacción en cadena polimorasa, que es lo que es la PCR, y es utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación del ácido de sexo borrón nucleico. Bueno, los componentes. Los componentes como tal son lo que es un molde de ADN, al menos un par de cebadores de bases específicas, lo que son los DNTPS, un tampón de reacción adecuado, lo que es una ADN polimorasa termoestable, y a esto se le adiciona una sustancia marcada con un fluoróforo que permite medir la tasa de generación de uno o más productos específicos. También se usa lo que son los nucleótidos, que recordemos, son la guanina, citosina, timina y adenina. Y también utilizamos lo que es un termociclador, previsto que es para los sensores de fluorescencia, y que este va a excitar lo que es el fluoróforo a la longitud de onda apropiada. Dicha medición se realiza tras cada ciclo de amplificación, y es por esto que se le denomina PCR en tiempo real, o como es PCR inmediata simultánea, muy conocida. Que en muchos casos el molde que se emplea para la PCR cuantitativa no es ADN desde el principio, sino que puede ser un ADN complementario de hebra simple. Debe evitarse la confusión con la técnica denominada PCR transcripción inversa, porque llega a pasar, porque se llegan a confundir que RT llega a ser real time. Lo cual existe un paso a la retranscripción de ARN y ADN, por lo que no es necesario cuantificar el producto en tiempo real. Bueno, lo que es el fundamento, pues que la PCR conductiva se realiza en un termociclador, ya mencionado, con capacidades de incidir sobre cada muestra, un haz de luz de longitud de onda determinada, y de detectar la fluorescencia emitida con el fluorocromo excitado. Este termociclador es un aparato con capacidades para calentar y enfriar rápidamente las muestras, de modo que se aprovechen las cualidades fisioquímicas de ácidos nucleicos y las enzimáticas del ADN polimeras. Bueno, como tal, el proceso de PCR, por lo general, consiste en una serie de cambios de temperatura que se repiten entre 25 y 40 veces, que se conocen llamados ciclos. Cada uno con un mínimo de tres etapas, que la primera es en torno a 95 grados, que es lo de la separación, que es la desantelización del ADN. Y la segunda es la temperatura entre 50 y 60, que es la adición, que permite el alineamiento de los cebadores del ADN en el molde, y la tercera entre 68 y 72, y facilita lo que es la polimerización por parte del ADN polimeras, dado que el pequeño tamaño de los fragmentos amplificados, usualmente en este tipo de PCR puede emitirse el último paso, pues la enzima es capaz de amplificar durante la rampa entre la temperatura del alineamiento y la desantelización. Además, algunos termocicladores añaden en cada uno de los ciclos unos segundos a otra temperatura, por ejemplo, como lo puede ser en 80 grados, para reducir la presencia de edímeros de cebadores cuando se emplea un colorante en específico. Las temperaturas usadas y el tiempo aplicado en cada ciclo dependen de una gran variedad de parámetros, tales como la enzima usada para la síntesis de ADN, la concentración de iones divalentes, la de sus cruces de rebuenoquiliátidos, que son los DNTPS, en la reacción o la temperatura de la unión de los cebadores. Bueno, les voy a hablar de lo que es la clasificación. Y como tal tenemos dos, que vienen siendo las técnicas basadas en fluorocromos inespecíficos que se detectan la generación exponencial de ADN de doble cadena empleando un fluorocromo que se unen específicamente a aquel, que viene siendo la de Cybergreen. Y las técnicas basadas en zonas inespecíficas que utilizan al menos un oligonucleotido marcado en fluorescence, que es el FRET. Bueno, el Cybergreen es un ejemplo de un colorante que permite la detección. Verdes IBR, que excitado da una luz de una absorbancia máxima de 480 nanómetros. Permite una luz verde a una absorbancia de 522 nanómetros. Posee la ventaja de requerir solo un par de cebadores para efectuar la amplificación, lo que abarata su costo, que lo puede hacer más barato. Sin embargo, solo es posible amplificarlo en un producto en cada reacción. Que, a diferencia del FRET, es típicamente en sonda que está unida a dos fluorocromos e híbrida en la zona intermedia entre el cebador directo, forward, y el inverso, reverse. Esto es un amplicón. De este modo, cuando la sonda está intacta, se produce una transferencia de energía por resonancia, conocida como FRET. Dicho FRET no se produce cuando los dos fluorocromos están distantes debido a la agregación de la zona mediante la actividad de 5' con 3'. Exonucleasa de la ADN polimerasa, o bien debido a la separación física de fluorocromos por el cambio en la conformación de la sonda. Esto permite monetizar el cambio del patrón fluorescencia y deducir el nivel de amplificación del gene. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.